Tienes que empezar a cantar antes ¿Antes? Tengo que reír un poco en la... en la... en este paso Pero... no lo necesito tanto ya Pero igual ahí, pues como... yo ya creo que... Se ve lindo, ¿vale? Se ve poético Falta como un vino Falta como un vino No, no, no Un poco natural No metiendo, no metiendo Ya Un, dos, tres, y... Ya cae del cielo agüita de paz Pa' apagar el fuego que la tierra hay que sembrar Ya cae del cielo agüita de paz Pa' apagar el fuego que la tierra hay que sembrar El odio más fino que todo destruye Tejiendo en madejas de muerte y dolor Solito se quema sus falsas monedas Solito se encierra pidiendo perros A los que debaten poderes, riquezas Sin ningún cariño, sin ningún pudor Inventan sus guerras, flagelan la tierra Cuidado que el tiempo se les acabó Ya cae del cielo agüita de paz Pa' apagar el fuego que la tierra hay que sembrar Ya cae del cielo agüita de paz Ya cae del cielo agüita de paz Pa' apagar el fuego que la tierra hay que sembrar La tierra solita se cura la herida Y ahora el que habita la protege en paz Tu sueño es mi sueño Ya no existe un dueño Y el fuego se vino pa' desalambrar Si yo amo y respeto siempre en consecuencia Yo sé que este enredo se va a mejorar Si canto y escucho los cantos del agua Semillas, bichitos, montañas y mar Nos van a elevar Ya cae del cielo agüita de paz Pa' apagar el fuego que la tierra hay que sembrar Ya cae del cielo agüita de paz Pa' apagar el fuego que la tierra hay que sembrar Ya cae del cielo agüita de paz Ya cae del cielo agüita de paz Pa' apagar el fuego que la tierra hay que sembrar Hay que sembrar Hay que sembrar Los bosques de nuevo, los ríos eternos La risa, los fuegos de miña hasta el vuelo La mati, los magos, los nuevos humanos Todos de la mano sigamos sembrando Jugando, cantando Hay que sembrar Hay que sembrar Hay que sembrar Hay que sembrar Ya cae del cielo agüita de sal Ya cae del cielo agüita de sal